A través de Facebook me ofrecieron el lugar, si quería meter boxeo en el Club Villa Unión, ya que no hay boxeo. Arrancó hace dos semanas y bueno, acá está. ¿Tiene el boxeo de distinto a otras actividades? Más que nada obviamente que los resguardos en cuanto a las medidas de seguridad que hay que tomar. El boxeo, los chicos cuando guantean tienen cabezales, el entrenamiento físico igual es es distinto el boxeo. Se hace mucho aeróbico, mucho pesas. Porque por lo que se ve son muchas las actividades que acá están haciendo atrás tuyo. Sí, sí, sí. Hay chicos que le están pegando a la bolsa, hay otros que están haciendo pesas, que están con las mancuernas también, los chicos. Y el cuidado de los chicos es generalmente el tema de la comida, se les habla del tema de la comida, el tema de los vicios, porque hay muchos chicos que vienen de la calle con vicios, con el tema de las drogas también. Y se les habla, se les aconseja, en el espacio de lo que es el gimnasio. Después de afuera del gimnasio ya... Sí, sí, eso es lo que estamos intentando, que los chicos dejen un poco la mala vida, estar en las esquinas fumando, con las cosas malas. ¿Y vos, Raúl, cómo fue que llegaste hasta acá? ¿Te vimos entrenar? ¿Te vimos también guantear un poco? Sí, sí, bueno, yo llegué hace un año que estoy con Carlos como alumno, así que nada, o sea, me gustó el ejercicio. Yo nunca le tenía atención al boceo. Y bueno, empecé a entrenar y la verdad que es un ejercicio muy bueno. ¿Y siempre fuiste a hacer actividad física? Sí, siempre, siempre. Lo que es actividad física, o sea, me gustó siempre. ¿Y qué fue lo que del boxeo te llamó la atención? El ejercicio, la actitud que hay que tener, la constancia día a día de no bajar los brazos, y el boceo es así, todos los días, dale para adelante. Estamos en dos turnos, turno tarde y turno noche. El turno tarde es de 3 a 5, de lunes a viernes, y turno noche de 8 a 10 estamos. ¿Y directamente tienen que venirse hasta acá? ¿Dónde está ubicado el club? En Verón de Astrada, 24-52, entre Domingo Purí.